Después de las declaraciones del concejal socialista Emilio Zaplana en el día de ayer sobre el aula TEA, hoy ha sido la concejala de Bienestar Social, Sabina Goretti Galindo, la que ha salido públicamente para defender esta aula y para anunciar que se ampliarán las plazas en los próximos días. La concejala de Bienestar Social ha defendido la creación del aula TEA creado por el Ayuntamiento y que actualmente presta servicio en las instalaciones del Centro Ocupacional Oriol, centro para las personas con discapacidad y autonomía. Desde el área que dirige Galindo y tras reunión mantenida en mayo con la Dirección Territorial, en la que se planteó, entre otros asuntos, la posibilidad de aumentar las plazas del Centro Ocupacional Oriol, dado que el centro cuenta con dos espacios vacíos y sin uso, dicha iniciativa fue aplaudida por la propia Dirección Territorial, cuyos técnicos visitaron las instalaciones y se comprometieron, siempre según la concejala, a otorgar tal autorización en el mes de septiembre, autorización que llegó la semana pasada. Sabina Goretti Galindo ha manifestado que, desde su concejalía, son conocedores de que los usuarios de atención temprana a los seis años se quedan sin recursos y de la mano de la asociación Libertea, decidieron dar un impulso a este servicio que es tan necesario para el municipio de Orihuela. La Edil de Bienestar Social ha indicado que los ingresos de usuarios a este servicio se han ido adelantando, al igual que se hizo en la anterior legislatura, a pesar de la demora en la autorización de consellería, para dar, sobre todo, una respuesta a una necesidad que para los padres es vital y que es necesario resolver en el menor tiempo posible. Y es que, tal como ha recordado la Edil durante la anterior legislatura, nadie cuestionó, ha dicho al señor Zaplana, ni los ingresos que hacía en el centro de atención temprana ni en el centro Oriol, con independencia de que fueran familiares directos de personas que han ostentado cargos electos muy importantes de otros partidos, ya que desde el grupo municipal del Partido Popular entienden y aseguran y siguen entendiendo que con la discapacidad no se debe sacar rédito político, por lo que la Edil asegura que es cuestionable las declaraciones del concejal socialista, sobre todo, dice, viniendo de la rama profesional de carácter social de la que proviene. Calindo ha declarado también que las subvenciones que recibe el Ayuntamiento de Orihuela por parte de la Consellería se destinan íntegramente a los recursos destinados a las personas con discapacidad funcional. La Edil de Bienestar Social ha concluido que parece que Emilio Zaplana, concejal socialista, viene a terminar la labor que hizo en la anterior legislatura cuando llevó, asegura, al abismo a los padres de la Asociación Tinoco y los dejó caer en cada uno de los impagos, y cuando intentó, añade, privatizar el servicio abriendo el oportuno expediente. Y ahora lo que pretende, concluye, es minar el futuro de un servicio tan importante para el municipio de Orihuela y sus familiares.